como están mis queridos gamers bienvenidos a un vídeo más soy su amigo jolster aquí en jolster gaming y esta vez voy a empezar por primera vez bueno no por segunda vez porque ya había venido aquí al museo de la hechicería museum of witchcraft de hecho ya había venido aquí antes pero no había podido entrar porque creo que las puertas están encadenadas algo así así es que esta vez vengo dispuesto a entrar voy a encontrar la manera de cómo entrar a este lugar este pero bueno antes que nada quería mandar un saludo aquí a jennifer que un mister página oficial de fallout 4 de méxico quiero mandarles luego a jennifer que el mister en game on ok ahora sí vamos a iniciar el juego para que tengan una idea en dónde estoy aquí estoy en el museo de la hechicería que más o menos está como en que será aquí el el este el nor 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 o el noroeste si estamos aquí arriba y el este ok quiero decir es que ahorita que acabo de llegar aquí me topé con unos con estos salvajes super mutantes super mutantes y eres trae una mini look se queda así como como cristo o si sacrificado bueno vamos a ver qué tenemos por aquí o vaya no hay nada ok pues aquí no hay nada vamos a ver si hay alguna entradita por aquí atrás al museo de leche fíjense que no había querido venir aquí porque no sé se me hace medio de terrorífico no el museo de la hechicería como suena así como que hay way el museo de hechicería pero bueno dije allá y miren las puertas siguen encadenadas como voy a poder entrar a ver a ver ojo 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 siempre siempre amigos hay una manera de cómo entrar estos lugares es que nunca se den por vencidos en nada en nada y bien aquí iniciamos nuestra nuestra travesía vamos a ver qué hola qué frío 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 eso o 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 que aquí hay algo What the fuck? Que frigados Piper, ¿Viste eso? Oh shit Ok Este Piper, vete para allá, ¿No? A ver, te pásale primero A la madre What the fuck? Shit Ok, creo que se fue para acá Oh shit Oh fuck No mames ¿Qué hiciste? Ok What the fuck? Pinche piano me sacó un pedo Y luego vi estos cuerpos así parados Así que, ¿Qué pedo, güey? No hombre, yo soy malo para las películas de miedo Yo voy al cine y asusto a la gente de mi alrededor con los brincos que pego yo Fuck that shit A ver Nice Radex Ah shit, hay mucho aquí Piper, ¿Qué onda? ¿Le subimos allá arriba o qué? Yo soy de esos que cuando tiene miedo de algo prefiero enfrentarlo de una vez a estar A estar ahí con el pinche miedo No sé ustedes, amigos, pero Yo sí soy Así es que Oh, what the hell Qué pedo, no tiene ropa Bueno, vamos a ver qué tiene este de aquí Missile launcher Que loco se ve esto Ok, no Damn Holy Fuck Oh, ¿Cómo se ve? Get the fuck 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 Piece of shit Motherfuck Get the fuck Out of my Fuck Fuck Way Ah Estaba gigantísimo este tecla Ah, voy a quitar la carnita También la manita Ok, creo que Creo que era todo lo que estaba aquí arriba Porque Fuck Qué feo Me asustó hace rato Pero bueno Oh, sí Por lo menos vale la pena Yes Krognak The barbarian What sorcery is this? Vamos a tomar una fotito Ok Qué onda con esto Vamos a tomar la cena J Está bien locuchón Vamos a ver qué hay aquí Yo casi siempre agarro todo Porque Para los settlements Balas Perfecto Ok Esto está bien Wow O sea que Ese Ese Dead Claw Hizo un desmadre Aquí Viene The fuck Donde está Holotape Dice que escuche Un huevo O sea que A dozen Maybe more Smashed a bits Except This one No wonder They wouldn't Tell us What was in that case If I'd known I would have personally Told the gunner bosses And that glorified Liquor cabinet Wellingham To take those Diamond City caps And stuff them I guess we know Why that Death Claw Tracked us all The way From Linwood's now We stole Our damn kids Christ Maybe Maybe if we just Return the eggs Oh Hey Mama You're looking for this Ok amigos Pues aparentemente Eh Se robaron El huevo Del Los huevos Del Death Claw Por eso Los andaba persiguiendo Entonces Quien les manda No Pero bueno A ver Witchcraft Walk Take a stroll Through the history Of Witchcraft If you dare To pay In terms of Fear From since Witchcraft Most harrowing Formos To every Half an hour Can't tell The quarter Anywhere Gaze long Upon Dreaming Collection Purchase The gift shop Ok Pues esto Parece Que es Como A ver Bueno Dice Aquí Que Llevemos Al huevo Lo entreguemos O Que Lo llevemos De vuelta A su nido ¿Dónde Está esto? Aquí está Su nido Y lo podemos Llevar A Diamond City Market Yo pienso Yo pienso Que lo voy A llevar A su nido Porque Pues No sé Yo En mi opinión Personal Lo voy a llevar A su nido A ver Que pasa Pero No sé No sé Ustedes Que decidieron Hacer Así que Pues ahorita Vamos a ver Bueno Bueno Amigos Yo He decidido Llevar El huevillo Al nidillo De vuelta Vamos Estamos Aquí Vamos a ir Para acá A ver Que pasa Porque Pues Es otro Rollo No El Deathland Nomás andaba Pues protegiendo A su Sus nidos Su cría Es que yo Pues yo Se lo voy a regresar Se lo voy a regresar Es Si me quitan A mi A mis hijas Yo me muero O sea Bueno No No me muero Voy Las rescato Pero En cierta forma Entiendo Al Al Deathclaw Por hacer Tanto Desmadre Oh No Te traigo A tus Hijos No Me Ataques No Me Ataques The Fuck Uy Ok Ya me voy Ok You be cool Mira Voy a quitar La pistola De verdad Que es esto Órale Una foto Para No Como los chinillos Que todos Toman fotos Te puedo tomar Una de ladito No hay pedo Joder No te muevas Eh Espérate Bueno Ya me voy Porque creo que Me está viendo Medio feo Y Creo que Muy por acá No me sigas Eh Ay Quédate Bien amigos Les regresé El huevillo A su nidillo Del Deathclaw El Deathclaw Y Me dieron algo Vamos a ver Que me dieron Inventario Parece Que me dieron Deathclaw Gauntlet A ver Que es esta madre A la Madre Santa De la Virgen Purísima Miren nomás O sea Esta cosa Es como Un tipo Fuck Me la quiero poner Oh No me la puedo Poner con el Power Armor Pex Uuuu Ahí hay Un osito De esos Enfadosos Ok Tengo una Buenísima idea Bueno Ya que el oso Se echó A esos Zancudos Que son Bien Bien Enfadosos Tengo una idea Amigos Vamos A Estrenar Ese Gauntlet Que les parece Pero Voy a quitarme Este El Armor El Power Armor Me lo voy a quitar Y me voy a poner Ese Gauntlet Para Pelear Contra Este Oso Ahora Hijo Tu Madre Pero Antes De hacer Esto Vamos a grabarlo Porque si me parten Mi madre Ya ve Ven para acá Pinche oso Una granadita Para que vaya sabiendo De lo que se va a tratar El asunto ¿No? Caele We Caele No hay pedo Caele Ven para acá Yo no me quiero alejar Mucho De mi Power Armor ¿Dónde está Esa madre Que aquí está Ahí vi Bien Empieza 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 Uhhh A tu madre Úrale Oh shit Oh shit No Un latino Oh shit No No Me mató Sabía Sabía No Este es Un buen Un buen Challenge Quiero Quiero matarlo Con esta Con este De Claw Y aquí vamos Otra vez Round 2 Ven para acá Pinche oso Te voy a rasurar Bien rasuradito Para que veas Ven 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 Es legendario Legendario Este Oso Sabes que Lo malo de esta cosa Es de que Es Está lento Está lento Oh The fuck Fuck ¿Dónde está? Distáilme lo Piper Distáilme No Fuck 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 Y aquí entre los árboles Fuck 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 De la película De Leonardo DiCaprio God Shit A ver si me ganan un Oscar Oh Fuck 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 ¡Suscríbete! Sí, 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 sí! ¡Est Todo Piper! ¡Est todo Piper! Safe Crackers Combat Armor Lek Ay. ¡Tanto para eso! Ah. ¡No te metas con mi! ¡Coco! Creo que esto va a ser todo por el Museo de la Hechicería. Por si ustedes no lo han pasado Pues ahí está Ya saben la opción Lo que pasa si le regreso el huevo Al Dead Claw Y La otra opción es venderlo En Diamond City No lo hice yo Tal vez ustedes lo puedan hacer y puedan ver Pues otra Otro Otro final, tal vez les regalen otra cosa Quien sabe, pero yo estoy contento Con lo que me regalaron El Dead Claw Se puso acá, le tomé unos fotillos Puso para mí Pero bueno amigos Esto ha sido todo por hoy, si les gusta el video Suscríbanse, denle like Suscríbanse al canal, voy a subir más Y nos vemos pronto Aquí voy a mostrar Por última vez en donde estoy Para que tengan una idea Estoy por acá Ese es por el norte Más o menos, y acá está el museo De la hechicería Ok amigos Me despido con ustedes Soy Juster Nos vemos Hasta luego Bye bye Y encontré este lugar Que se llama Poseidón Energy Es como una Pues que como una planta de energía Poseidón Así gigante como la del barco Yo creo Poseidón Pero bueno Aquí parece que hay una Una lámpara de esas De torreta Es que vamos a ver Ya no está Bien vamos a ver Que encontramos aquí Poseidón Energy T luego de mí Y Y Y Y ¡Gracias!